Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura del 23 al 29 de noviembre Leo, vamos a revisar que se viene directamente para ti esta semana, que te traen las energías, que te están trayendo y vamos a ver también como las puedes utilizar a tu favor como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas en la red social que te guste visualizarme, deditos para arriba, en facebook, youtube, corazoncitos, en instagram, tiktok y sabes que me tienes en telegram, búscame en telegram maticita es lo que tienes que buscar, abajo en la descripción está directamente el link para pim, darle con el dedo y pum, llegar hasta ahí maticita es lo que debes de buscar para no perderte ni uno de los vídeos que a veces las redes sociales últimamente están pero uff, 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 uff que no encuentras nada, que ya no te proponen a nadie ni a los canales que sigues esto es terrible pero bueno tienes el telera venga leo, leo una semana de paz de tranquilidad o por lo menos de sentirte muy seguro muy segura con las cosas que estás haciendo, empieza como un nuevo ciclo una nueva era, o tú lo ves así y dices, y amaneces y dices es que ya sé lo que tengo que hacer y pum, pum, pum vas, lo haces y obtienes el éxito esta semana vienen muchas ideas de éxito ganas de ejecutarlas aunque no puedas llevarlas, digamos, todo a cabo en una sola semana hay cosas que por ejemplo tú dices es que voy a hacer un curso de inglés digo cualquier cosa lógicamente el curso de inglés no lo vas a empezar y terminar todo esta semana pero si vas ejecutas la acción tomas la clase escoges en qué lugar o en qué página web lo vas a hacer y te veo logrando grandes cambios para ti es un momento de fuerza de victoria esta semana es un momento también de sentirte en paz y tranquilo tranquila de que las cosas que tú quieres se van a hacer realidad y las vas a hacer realidad ojo que esto no viene de la magia de nada sino esto viene porque tú te sientes que paso a paso ni que te tardes tres años vas a lograr algo y como tú te lo propones lo vas a conseguir muy aparte de que tu idea es muy buena muy aparte de que estás con la energía para hacerlo pues esa energía de lo voy a lograr un paso lo voy a lograr otro paso y es como nadie puede conmigo estás muy terreno muy terráqueo entonces vamos a ver que a nivel del trabajo se te presentan oportunidades yo lo veo como en algunos casos es un cambio de trabajo muy posible o un cambio en la forma de trabajar el cambio viene dado por una carta de torre que nos habla que todo lo que teníamos se puede estar desbaratando y rehaciendo ¿sí? en unión a cartas de finales cartas de victoria o sea si lo que yo tengo digamos el tipo de trabajo que yo tenía el servicio que hacía puede estar viniendo un jefe y me sale como una persona que me quiere bien ¿vale? y me puede estar ofreciendo una nueva forma de trabajar un nuevo servicio o bien que vender o dar ¿no? o unas pautas donde yo puedo rehacer las cosas ¿sí? todo esto me dice te crea mayor sensación de satisfacción te crea mayor sensación de paz sobre todo que frente al peligro tú te sientes entonces que estamos respondiendo bien que estamos trabajando bien y te sientes que la vida te va en cuanto logres esos cambios en cuanto tú aprendas esas nuevas formas o esas nuevas fórmulas vas a lograr grandes cambios y tu vida gira totalmente ¿sí? hay estudios que puedes estar haciendo y no tanto para los niños que están o estudiando o en la universidad o los chicos ¿no? sino también a modo de tomar algún cursillo o algo para tu trabajo ¿ok? como si fuese un reciclaje que te va a servir o un nuevo sistema de de computación o algo por el estilo vámonos a ver qué pasa un nuevo programa vámonos a ver qué pasa con Leo que está a la búsqueda de empleo a ver si Leo me encuentra esa ese trabajo Leo a ver si encuentra este trabajo estos días Leo ok sale aquí ok entonces yo creo que en la imposibilidad de de tener ese un cargo un nombramiento tú empiezas a dar giros de timón y aquí es donde nuevamente veo la situación del reciclaje este reciclaje va a venir ya te digo tanto para los Leo que buscan trabajo como para los que están trabajando hay algo que vamos a tener que aprender esta semana puede venir esa noción esa idea o el que tú mismo o tú misma digas ay cómo no se me ocurrió estudiar esto antes ¿sí? ok estudiantes entonces os veo muy felices os veo muy contentos sintiéndoos como muy muy satisfechos con vosotros mismos sí que podía sí que podía todavía es una sensación ¿no? yo podía todavía sacarme mejores notas pero ya con esto he hecho un gran cambio ya con esto he hecho un gran logro y va a ser de alguna forma reconocido por algún buen profesor me sale un hombre no le quita que pueda ser una mujer pero me sale un hombre te sientes más afianzado hay una parte donde puede ser que des exámenes orales o algún tipo de exposición o trabajo donde se reconozca realmente el valor que estás teniendo o aportando a nivel de las finanzas yo te veo que puedes estar cerrando una deuda que tenías ¿vale? puedes estar sintiéndote que como que una época una época como más bollante es como yo lo que veo es como que tú tenías una época con más dinero y en eso entraste en un en un estado de un poquito de carestía o tener que cuidar el cinturón y en eso ahora viene ¿vale? el cerrar esa época de sentirme en carestía y empezar otra época donde yo puedo recibir de alguna forma un dinero que me hace salir de esa carestía ¿ok? a nivel de a nivel de la casa la familia hay muchos cambios en la familia con gente con gente querida gente con la cual te puedes hasta estar peleando por tratar de hacerles entender algunas cosas no vale la pena no vale la pena ya te lo digo mejor conserva la tranquilidad a nivel familiar amigos que te prestan su apoyo amigos que te hacen sentir querido querida que te hacen sentir bien ¿ok? a nivel de tu casa te veo arreglando la casa hay gente que me está mudando de casa o cambiando todas las cosas del lugar ¿sí? me dice que se mueven mucho las energías de felicidad y sobre todo este tipo de cambios de casa y de limpiezas o de reorganizar la casa están haciendo que las energías negativas se vayan posibles problemas con el coche o el auto de la casa ¿vale? que tal vez va a haber que arreglar mejor hacerlo antes que no cuando ya pete digamos si tú sabes que tienes que oh me toca cambiar el aceite no te esperes no te esperes ya vale a nivel de la pareja yo creo que dejas atrás problemas con la pareja que podías estar teniendo la pareja era como muy inquisitiva o te decía esto lo otro aquí allí y tú estás como tan tranquilo tan tranquila inamovible cierras con éxito problemas del pasado hay conversaciones donde por más que salen sapitos y culebras si al final parece que te haces entender y dejas atrás los problemas y caminas hacia un momento mejor además de eso estás altamente atractivo atractiva y hay posibilidad de que gente de tu pasado contacte contigo ya verás lo que haces veo amor en casa veo sensaciones bonitas si hay niños es momento de estar por la casa por los niños mundo feliz vale así es que muy bien muy bien Leo me encanta mis leitos mis leoncitos me encanta tengo yo una luna en Leo por eso los Leo también les tengo mucho tengo una conexión ahí con los leoncillos y las leoncitas venga vamos a ver Leo que busca el amor que me dicen de Leo que busca el amor yo creo que hay alguien que está intentando tener algo contigo alguien que está tratando como de enamorarte es alguien que te viene como ya ha dado y si es alguien que ya le conoces o ya la conoces es porque tiene que estar ahí esta semana es una semana de intentar cosas contigo le gustas mucho le gustas mucho le atraes un montón esta semana puede haber avances con esta persona yo no sé si eres tú Leo quien anda con alguien más por ejemplo que tengas dos tres ahí whatsappeando sí o es esta persona pero esta persona es como que haya intentado varias veces tener algo contigo y haya como decaído y esta vez va a volverlo a intentar yo sí creo que esta persona quiere tener algo muy bonito contigo quiere lograr una relación un enamoramiento yo sí creo que lo quiere hacer lo voy a poner ya ahí directamente para que se logre y se haga vale y y quiere cantar victoria por encima de toda esa otra gente si tú no tienes a nadie más esta persona piensa que los tienes vale está como todo el tiempo soñando pensando qué harás qué no harás dónde estarás cómo será está con mucho pensando en ti va a ser un acercamiento viene de forma no sé si juguetona intentando probando pero se quiere decir entonces si te interesa esta persona da el paso muéstrale muéstrale que hay interés no no necesariamente tienes que ir demasiado porque entonces la persona dice ay qué miedo pero sí mostrar un interés mostrar conversación amena risas no o sea estás diciendo que sí a alguien sin tener que decir sí mi amor ven no 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 eso nunca eso nunca podemos espantar hasta el mejor la mejor candidata candidata no 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 sí sí aquí hay cositas muy bonitas muy interesantes vale no me la espantes hay mucha hay mucha atracción también vale eres como una especie de pareja soñada o algo así para esta persona y ya te digo está todo el tiempo pensando y pensando esto es como el reflejo de sus pensamientos sí y por más que se trata de cuidar porque no se va a lo loco contigo sí es como quiero mantener los pies sobre la tierra y no se va a lo loco contigo hay mucha pasión y se le puede como escapar algo de las manos no sé mucho ojo me alegro mucho por ti Leo con esta persona ya me contarás ya me pondrás abajo en los comentarios que me los voy leyendo me los voy leyendo que parezca que no pero voy leyendo no puedo contestar eso sí se me hace mucho más complicado ir contestando a ver a ver ah mira he sacado primero el mensaje agradecer agradecer al universo y crear con la mente agradecer al universo y crear y esto es muy bonito porque aquí lo que necesitamos es visualizar justamente lo que queremos visualizar cómo nos queremos ver qué felices que podemos estar sin mirar sin visualizar a la gente ni nada y luego agradecer agradecer que cada una más bonita hay el agradecimiento al universo el agradecimiento a la madre naturaleza el agradecimiento a la fuente creadora de todo y ahí está ese crear con mi mente ese lugar mejor esta es una semana acuérdate que te dije que ibas a tener grandes ideas así es que visualízate obteniendo eso o alcanzando eso que tú tanto estás queriendo vamos a pedir esa bendición para Leo para esta semana ok bendición para Leo hay un cambio radical sorpresivo vale con una persona que nos estaba pudiendo hacer sentir muy mal yo creo que este cambio se logra a veces puede ser porque esa persona literalmente se da cuenta de lo que ha hecho pero a veces se cambia porque pasamos olímpicamente de esa persona que nos hace daño ¿dónde está aquí ese milagro? en que tú recibes esa información y empiezas y esa fuerza esa energía como para poder actuar de otra forma ¿no? más como me defiendo de esta situación pero no porque me defiendo porque voy a luchar sino porque mira paso paso me dedico a mejores cosas y esto es un poco lo que veo hay una amistad que te puede estar ayudando a pasar de esta situación ¿vale? a no depender tal vez de esta persona a mirar claramente en qué sentido te puedes estar sintiendo ¿ok? venga último sería dos preguntas para Leo y una lotería y vamos a ver qué te dicen esta semana empiezo por la lotería lotería para Leo esta semana a ver yo veo una desilusión así es que no esta semana no será y vámonos con la primera pregunta y me dice buenas noticias que te dicen que sacas adelante un problema o algo que necesitabas movilizar esto va a venir un poquito más adelante pero las buenas noticias ya las puedes empezar teniendo a veces es que esta semana nos enteramos de que si hacemos esto podremos lograr lo otro de que si oye no es tan fácil es una llamada y se soluciona ¿ok? o sea que pero va a tardar unos días en hacer efecto lo que hagas ¿ok? o lo que te informes ¿sí? es un sí y vámonos con la siguiente wow es un sí rotundo y dice las cosas van a salir mucho mejor de lo que tú mismo misma esperabas así es que angelito mío que tengas una muy bonita semana nos vemos pronto bye bye chau